La Iglesia de Campeones 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 Campeones La Iglesia de 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 Campeones Las centenadas La Iglesia de Campeones 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 Bien, el premio de la cena de restaurar Hacienda Miraflores, de Piscoel, que para cuatro personas, donde el amigo Peralta, ya hay de todo para consumir, ha recaído en Don Hernán Bonilla Virgilio. Don Hernán Bonilla, entonces, está secretario al premio. El premio del noillo, criado con forraje verde hidromónico, ha sido, te disculpa, recae en Don Cristian Morada, el 977-08-18-0, hay número telefónico. ¡Listo! ¡Listo! ¡Hay otro premio más o no? Hay una cena en el Tololo Beach. ¡Tololo Beach! ¡Tololo Beach! Ha recaído en Paulina Villalón. Paulina Villalón, premio sorpresa, Tololo Beach. La señorita Paulina Villalón. ¡Listo! Ya, con esto hemos dado término al Rodeo San Bartolomé. Ahora tienen que barrer los que... Listo. No, no puede parar el equipo, lo va a bajar para el club. Ya, ayudamos a guardar el equipo ahora, para no más. Gracias. En nombre de los socios directivos del Club de Rodeo San Bartolomé de la Serena, queremos agradecer al público que nos acompañó durante estos dos días de fiesta de Rodeo, invitarlos a seguir apoyando nuestro Rodeo a todo evento y que a todos cordialmente invitados para una próxima oportunidad, que tengan un muy buen retorno y que sea una linda semana y felices fiestas. Buenas tardes. Gracias.